¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y Facebook? ¿Cómo están? Les habla Ángel Montiel desde la sucursal de Spikius MX en Friki Plaza. Estamos atendiendo aquí nuestro local para darte los mejores cubos de velocidad. En esta ocasión tenemos un gran, gran anuncio y es que estamos listos para difundir el cubo Rubik por una nueva ciudad. Y en esta ocasión, sí, llegamos con todo el poder de los cubos Rubik a Puebla. Y vamos a estar en la Friki Plaza de Puebla, o sí, el día 12 de junio. Vamos a hacer nuestro torneo de inauguración. El torneo de apertura más importante en la historia de los cubos Rubik en la ciudad de Puebla. No te pierdas los avisos en nuestra página de Facebook y el evento especial. Donde tendremos rifas, sorteos, concursos, piedra, papel o tijera hasta Puebla. Y podrás adquirir los mejores cubos de velocidad al mejor precio, calidad y servicio de Speedcubes México. Te esperamos en Puebla este 12 de junio, a partir de las 12 del día en la Friki Plaza. Voy a dejar toda la información de esta apertura en la parte de la descripción de este video. Prepárense para el torneo de inauguración. 2x2, 3x3, 4x4. Sé el mejor Speedcuber de Puebla. Y te esperamos en la inauguración de Speedcubes MX. Un saludo a todos allá Puebla.